Con seis décadas de trayectoria musical, el pianista y compositor mexicano Pepe Arevalo dijo sentirse satisfecho por no haber ejercido su carrera de comercio y dedicarse a la música. Si tú fueras actor o abogado y te contrataron para un, a trabajar en otro país, digamos en Alemania tenías que aprender el simónia, los modismos, la religión, la política, el calor, los dichos y mira, quiere decir que el lenguaje de Dios es la música. Yo he tocado en toda Europa, en África, en toda la música, en la media. Al evocar con nostalgia y felicidad las presentaciones de años atrás en el centro de la Ciudad de México, Arevalo comentó sentirse triste por las nuevas generaciones. Una generación ahora insulta, falta de respeto, una generación decadente que hemos dejado y que nos invada de otros países, otros consumidores. Cuando tenemos aquí, todo, la cultura, la música, la religión, los, los, la música, la comida, todo es auténtico de nosotros y ver que se ha perdido esa magia. Ya no hay celeratas con las viejas bonitas. ¿Qué ser? ¿Qué tristeza? Para el que es considerado uno de los mejores compositores del país, trabajar a lo largo de estos 60 años con su orquesta representa un tipo de servicio a la comunidad. Un día me dijo alguien, no me sé quién, me halagó, me dijo, tú eres parte del folclor urbano de esta ciudad. Porque yo nunca lo he visto como un negocio, sino como una cosa también. Yo no soy mercader, lo respeto, pero hemos generado comida para los músicos, cancioneros, cocineros, meseros, porteros, choferes. Eso es. Ser útil también. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Notimex. Una persona que me arrulle entre sus brazos.